Almasa SRL. Somos una empresa constructora con más de 41 años de experiencia en el mercado. Especialistas en obras de uso intensivo de maquinaria pesada y ejecución de obras civiles. Contamos con profesionales altamente calificados en gerenciamiento y dirección técnica de obras. Además, equipos y maquinaria pesada propia que garantizan el éxito de todos nuestros proyectos. Nos especializamos en movimiento de tierra, corte, cargío y eliminación de material. Excavación de sótanos profundos. Además, demolición, pavimentaciones, infraestructuras viales, habilitaciones urbanas, obras civiles, obras de saneamiento e hidráulicas. Ejecutando las obras a satisfacción de nuestros clientes. Cumpliendo a cabalidad nuestros compromisos y trabajando con calidad, seguridad y responsabilidad social.